Hola, hola, ¿cómo están? Soy Katy Jara y quiero mandarle un beso muy grande a todos mis Katy Glover en todo el Perú. Hoy en especial estoy con mis Katy Glover Arequipa, en su aniversario Arequipa, y de verdad, gracias por tanto cariño. Estoy muy emocionada por todos los hermosos detalles que han tenido conmigo. Por ejemplo, esta linda pancarta, tan linda, con todas mis tensiones, con mis fotos, con detalles muy hermosos. Mi hija también por aquí. De verdad, está súper lindo, conmigo toda la casa. Y gracias a mi amiga Normita, por este hermoso detalle. A todos mis Katy Glover Arequipa, que han tenido estos hermosos detalles conmigo. Por acá hay una cartita más, ahora la voy a revisar en este tríplico. Gracias. Está muy lindo, en verdad. Voy a leer cada uno de sus recuerdos. A mis Katy Glover Arequipa, de parte de Anita, me dicen acá. Anita, gracias. Está muy bonito este collage, este tríptico de fotos. Y con hermosas palabras. Gracias también por aquí. Miren lo que me han regalado. Esta vaquita tan hermosa que seguramente Lucía la quiere tener inmediatamente con ella. De verdad, gracias. Ay, pero debajo de la boquita, muchos chocolates. Mis Katy Glover Arequipa saben que me encantan estos chocolates. Ay, qué rico. Dije que no iba a comer más chocolates, me los voy a acabar todos. Es imposible no comer, estos chocolates tan ricos. Ay, bueno, tantos detalles. Esta linda rosita. Galletitas. Galletitas. Qué rico. Trufas. Tufis. Qué rico. A ver si me ayuda. Está un poco. A ver. Qué lindo está. Qué hermoso. Qué hermosísimo. Además, uno de mis colores favoritos es rojo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, chicos de Veracatilora Arequipa. Me encantó también esto. En realidad me encantó todo. Miren qué lindo detalle. Para Juan, Andy, Vega, Gisela, García, Belinda, Silva. Para un solo sentimiento, Katy Harry y sus bandamixeros Arequipa te quiere. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Más chocolates. Gracias por tu amistad, Miss Katy Loeber. Para mí. Para mí. Gracias. Y esta. Ay, qué hermoso. Esta colchita. Para abrigarme del frío. Gracias por aquí. A ver. ¿Cómo le traes? Ay, chocolates. Y bueno, gracias. Ah, y también estas hermosas flores. Con este clorito lindo también. Flores. Gracias, Katy Loeber. Arequipa. Me voy muy contenta. Gracias por tanto amor. Se les quiere muchísimo. Chao.